qué tal buenos días saludos a todos los seguidores vean este hermoso amanecer del 23 de noviembre del 2023 el volcán popocatépetl nevado ya tenía rato que no se veía así tan nevado ahí se pueden ver parte de las laderas del volcán y se ve bastante nieve se ve espectacular este día toda la noche hubo tormenta ayer no se dejó ver ayer estuvo nublado todo el día también estuvo lloviendo y hoy también toda la madrugada y la noche hubo lluvia ya ha estado el frente frío nada azotando lo que es pues todo el país ha habido nevadas en sonora en chihuahua en en durango zacatecas y vean nada más aquí ya nos tocó nevada en la zona de los volcanes y se ve hermoso recuerden dejar su like compartir el vídeo verónica pink wow dice se ve hermoso los volcanes césar sánchez saludo desde europa para el san felipe teotlalcingo un saludo césar gracias por seguir la transmisión y vean el volcán ahí tiene su ligera fumarola de vapor de agua y súper nevado se ve espectacular la postal del día de hoy del volcán popocatépetl crece a todo lo que están compartiendo la transmisión recuerden dejar su like su comentario y pues toda la noche hubo tormenta aquí en la zona de los volcanes y hoy amanece ha sido un hoy ayer no se dejó ver todo el día estuvo nublado no se dejó ver y vean hoy nada más que chulada francisco sánchez saludos amigos cómo estás verónica pink dice que se ve bellísimo gracias a todos están comentando perea adolfo saludos adriana vázquez desde aguascalientes un saludo a todos los que nos siguen ahí en aguascalientes vean don goyo se ve hermoso se ve espectacular hasta me están dando ganas de ir ahorita al pueblo más cercano a 12 kilómetros del cráter para verlo así de cerquita la nieve alan aragón desde texas dice que está haciendo mucho frío saludos elia rosa saludos amiga trinidad romero dice que se ve hermoso también aquí juana tapia un saludo mario gutiérrez desde huejotzingo gracias gracias a todos los que están comentando jimmy luna dice hermosa postal salud desde brooklyn un saludo a todos los que nos siguen ahí en eeuu en brooklyn y vean nada más cómo se forman esas nubes no bajas ahí como a la mitad del volcán y ya después pareciera que está flotando don goyo ahí encima de las nubes martín aguilar saludos amigo cómo estamos quique sánchez dice saludos se ve espectacular y en altamirano dice que se ve espectacular y si gracias por informarse ve hermoso dice si puedes ver dice saludos saludos prima cardamod y se vayan primito disfruten desde istapalapa solo se ve el ista saludos besos un saludo gracias verónica pink césar sánchez la mujer dormida está más blanca desde abajo tiene nieve desde este lado no se ve está atrás de este cerro pero vean está bien nublado todavía está nublado ahorita apenas se despejó el don don goyo porque todavía hace como unos 15 minutos estaba igual nublado y ahorita ya se despejó se ve hermoso ismael andrade desde tehuacán saludos paulina dice vamos al volcán remedio cruce ve hermoso en si les puse una historia si van a ir a listas iuat o a lo que es el parque istapopo lo que es paso de cortez pues tengan cuidado ahorita hay tormentas bueno por las tormentas a veces hay mucho se forma mucho lodo como es terracería en partes para que tengan cuidado porque muchos aprovechan para ir a ver la nieve si llegan a ir pues agréguense al grupo de fans del volcán popocatépetl ahí este pueden subir sus fotos sus vídeos para que lo compartan con todos nosotros jorge corona quiroz desde zapopan jalisco dice que hermosa postal juana tapia lista está espectacular de igual manera si supongo que se ha de ver hermoso desde huejotzingo o desde san martín tex melucan se ve bien cerquita listas iuat entonces pero aquí no se no se alcanza a apreciar está nublado de este lado nina romero saludos verónica peñas fuentes saludos daniel carvajal dice que se ve chido y se ve espectacular ahorita hasta ya dan ganas de ir a tomarse un cafecito prepararse un cafecito pero primero voy a ir a caminar voy a ir aquí al al mirador de cristal aquí en el cerro de san miguel voy a ir a hacer unas tomas allá desde el mirador vamos a caminar a sudar un poquito y ya después regresamos a desayunar y tomarnos un cafecito césar sánchez dice que están compartiendo fotos de la mujer dormida gracias a nivel jairo suárez antonia garcía dice que se ve hermoso gracias a todos están comentando entonces leyendo los comentarios jorge corona desde zapopan jalisco un saludo jorge gracias remedios cruz dice que se ve hermoso paulina lópez dice vamos al volcán y pues muchos están aprovechando para ir al parque y zapopo nada más tengan cuidado pero es también la carretera se llega a nevar y se pone resbalos a pero pues yo creo que vas a tener un invierno con bastante frío y nevadas al parecer creo que va a haber 60 frentes fríos se pronosticaron y ahorita apenas van 11 entonces imagínense hola iglesias de san pedro yancuitlalpan saludos anita desde guanajuato dicen las imágenes que enamoran llegar duño dice saludos chula de volcán trindad romero y si tomas fotos las compartes y por lo regular subimos las fotos a las historias o en instagram síganos en instagram estamos como actividad volcán popocatépetl ahí o si no en youtube estamos igual como actividad volcán popocatépetl ahí subimos también en vivos en en youtube y en tiktok también estamos como volcán popocatépetl ahí para que nos sigan todas las redes allá andamos gargar saludos dice bel san saludos y bendiciones nina romero hermosa postal dice así o más bonito don goyo vean se ve espectacular y tiene su ligera fumarola y no se alcanza a apreciar de vapor de agua que se pierde ahí entre la nieve y las nubes que hay atrás pero vean ana pliego saludos desde dice por eso hace frío en tepalcingo angeli cortis desde ciudad de méxico mario alberto saludos aquí mía dice ha sido más bonito don goyo nina romero saludos desde ciudad universitaria gargar saludos dulce palacio desde cuautla dice que se ve hermoso gracias les comento agréguense al grupo de fans del volcán popocatépetl ahí este para que nos compartan ustedes sus fotos sus vídeos hay muchas fotos que de ahí de las que comparten en el grupo las subimos a las historias de la página igual si suben algún reel así que este coquetón también lo subimos a la a la página oa en youtube también lo subimos hay en busquenos en todas las redes para que vean la actividad del volcán yolanda naranjo dice wow willy rojo desde chiapas dice que se ve hermoso fausto pérez desde ciudad de méxico saludos fausto miralan dice don goyo vestido de blanco y está vestido de blanco y se ve hermoso chica mala desde ozumba la bella saludos fanny rodríguez gracias azucena dice hermoso don goyo mario alberto ramírez saludos joel igrecia dice se ve espectacular dice que ya mero estará por aquí y pues los invitamos aquí a tlisco puebla el viernes es la inauguración de la villa iluminada ahí les vamos a estar haciendo vídeo síganos en la página de atlisco pueblo mágico les voy a dejar el link aquí en los comentarios para que nos sigan ahí hacemos recorridos aquí por atlisco por todas las comunidades cercanas para cuando nos visiten pues sepan a qué lugares ir y pues se va a inaugurar la villa iluminada va a estar bueno el recorrido de la villa vamos a hacer ahí un en vivo para que pues se animen a venir a la villa iluminada aparte está el mirador de cristal que también en agosto se inauguró y pues tener esta hermosa vista del volcán desde ahí desde el mirador vean vianey dice ni con tanta nieve se enfriaba un goyo no pues no no va a haber suficiente nieve para enfriarlo ahorita hay que disfrutarlo a lo mejor si va a durar un poquito más la nieve porque está bastante nublado no hay tanto sol entonces vamos a tener el volcán así de nevado pero por lo regular cuando hace sol y amanece así nevadón no sé unas 5 horas ya se deshiela todo ahorita pues los mantos acuíferos se van a a llenar estuvo fuerte la tormenta y toda la noche estuvo lloviendo no paró ya ni dominguez desde acapulco edgar germán saludos amigo desde la corona de chalco un saludo edgar dice si hay paso para ir ya ni dominguez aquí también gabriela saludos hermoso el volcán y vista espectacular yo vivo cerca por el volcán y siempre cuando amanece así de bonito le tomo fotos saludos desde la pala un saludo y te digo agrégate al grupo hay para que nos compartas también tus fotos isabela márquez majestuoso dulce dulce naveda dice su majestad en vivo espectacular no todos los días yo creo que en todo lo que va del año hoy es ya ni cuando fue este por lo regular en tiempo de lluvias es cuando está más nevado lo que es agosto septiembre es cuando más se neva todos pensarán que en invierno pero por lo regular en lo que es diciembre enero no está nevado es cuando está más despejado está por el frente frío como que sí si cayó buena nevada quien más luís miguel espíndola saludos alejandro desde el chimalhuacán un saludo alejandro dice que se va a sentir frío si se siente fresco y ahorita si está si está algo fresco aquí oscar lópez dice espectacular saludos y bendiciones de ciudad de méxico y si desde ayer en la noche empezó el frío si se siente fresco aquí ulises romero desde california recuerden dejar su like compartir apóyenme ahí compartiendo el vídeo si es que les gusta lo que les estamos mostrando vean david flores hermoso el volcán popocatépetl buenos días desde izúcar de matamoros y el domingo anduvimos en la comunidad más cercana al volcán doy cuenta que es hasta abajo la y en las faldas del volcán por ahí está san pedro benito juárez fuimos a hacer un vídeo entregaron aquí en puebla un reconocimiento a personas de más de 70 años y se llama este tesoros humanos vivos y este fuimos a san pedro benito juárez dieron un taller de tejido de de hallazgos de ixtle estuvo bastante bonito yo no sabía todo el proceso que se llevaba ahí para tejer un hallazgo una bolsa de isle y estaba estuvo bastante bonito conocer allá a doña gregoria se llama gregoria gregoria rojas boleaga y es tesoro humano vivo y ella nos enseña toda la técnica dice que desde desde su abuelita hace más de 100 años que traen esa tradición hay para que chequen el vídeo también en youtube tenemos un canal atlisco pueblo mágico y subimos todo el proceso desde que cortan las pencas las queman bueno las asan las entierran las limpian las lavan ya después hacen lo que es el malacateado para sacar el hilo y ya después empieza el el tejido con un telar telar de cintura se llama y estuvo espectacular todo el curso duro como tres horas pero estuvo bastante bonito y ahorita va a haber otro curso también le dieron otro premio a una persona de de tochimilco también este es un tesoro humano vivo todo lo de todo eso es en la zona de los volcanes nos va a enseñar a tejer en telar de cintura con hilo de lana entonces va a estar bastante bueno espero ir también y aparte pues vamos a tener vistas del volcán vean la esta sigua tenían razón se ve espectacular vean ya se despejó ahorita en lo que estábamos aquí en el chisme y vean wow hermosa vean tenía años que no la veía así en años yo creo mejor voy a ir de la zona de listas igual ahorita temprano a lo que es por por ejemplo por calpan se ve bonito toda la zona de listas igual o igual es que si voy a san pedro benito juárez está de este lado del volcán del lado izquierdo y si estás en san pedro no se ve listas igual desde san pedro como que el volcán tapa el popocatépeta palestas igual pero por ejemplo desde calpan si se ve y listas igual y el popocatépeta yolanda naranjo dice guau trinidad romero dice se antoja ir dice trinidad romero qué belleza la malinche también amaneció con mucha nieve desde aquí no se alcanza a ver más arriba este ahorita vamos a ir allá a dar la vuelta acá al cerro y desde ahí si se ve la malinche vean ahí están los dos volcanes se ven hermosos popocatépeta listas igual la malinche está de este lado nada más que este cerro no la deja ver si subimos un poquito más aquí a los miradores aquí atrás está la malinche tiene años que no ahorita que suba a ver si está nevada la malinche a ver es que se se fue mi internet ahí ya ya agarramos señal gracias a todos los que vienen llegando y están compartiendo la transmisión ya saben que nos apoyan mucho compartiendo la transmisión hay que aprovechar porque de repente se se vaya a nublar y ya no vamos a poder aprovechar estas hermosas vistas y les comentaba la listas igual ya tenía yo creo más de 10 años que no la veía con esa nieve hasta abajo vean nada más que chulada ahorita supongo muchos se van a ir allá al parque Iztapopo para ver la nevada está hermoso eh ahí en las historias les compartí ahorita el parque nacional Iztapopo puso un aviso pues que tuvieran cuidado porque muchos que suben a la Iztacihuat ahorita por las tormentas pues es más peligroso ya que está más pues es más complejo por la nieve entonces ahí tengan cuidado Ale Peralta saludos Lidia Muñoz dice hermoso los volcanes Cecilia Ramos Mark Cox dice espectacular dice recuerdo de niño que los veía casi todo el año con nieve como en el 2000 para acá empezó el deshielo se veían tristes pero que buen regalo de la madre naturaleza si pues yo recuerdo desde niño unos llegué a vivir aquí a Tlisco como a los no tenía yo nueve años y siempre todo el año estaba nevado si todo lo todo el año todo el tiempo ya cuando empezó la actividad del volcán ahí fue cuando ya empezó a pues acabarse la la nieve pero vea no se ven hermosos espectacular de los volcanes Vicky Tellis desde tal desde Chalco si se ve Lista Ciguad esta hermosa Mario Gutiérrez si gustas venir del lago de Huehotzingo estamos más cerca vivo a los pies y a las faldas de la mujer dormida se ve espectacular si también Huehotzingo entras a Huehotzingo lo que es el centro y se ve enorme Lista Ciguad se ve espectacular estaría bien ir allí a esa zona de Huehotzingo a grabar pues le digo apóyennos allí agregándose al grupo de fans y suban sus videos compártanos allí sus fotos sus videos para que todos podamos ver los volcanes desde diferentes zonas y pues como se aprecian no? que hermoso que hermoso se ve hoy parece que estoy soñando al verlos así hoy gracias Mario ahí agrégate al grupo para que nos compartas las fotos Natios vida nos dice que la Malenche si está también con nieve gracias Natios ahorita voy a subir vamos a buscar vamos a grabarla voy a ir al mirador de cristal aquí en Atlixco Puebla tenemos un mirador de cristal y desde ahí se ven los tres volcanes ahorita subo y de a ver si les hago un en vivo también desde ahí si se alcanza a ver la la Malenche también la grabamos para grabar los tres volcanes nevados desde ahí desde el mirador de cristal Alex González dice Adela Rodríguez Eddie Cruz dice que es la Malenche la Malenche es otro volcán es el cuarto volcán más alto de México primero está el pico de Orizaba después sigue el Popocatépetl Iztaccíhuatl y la Malenche entonces también es una de las montañas más altas de México es un volcán sísmicamente activo también lo tenemos aquí cerca por ejemplo el volcán Popocatépetl lo tenemos a 25 kilómetros en la Iztaccíhuatl estamos aproximadamente así en línea recta a 30 kilómetros y la Malenche está aquí atrasito de este cerro también se ve grande también se ve estamos como a 40 kilómetros estamos rodeados de volcanes después de la Malenche sigue lo que es el el pico de Orizaba también se alcanza a apreciar en ocasiones cuando está despejado se alcanza a apreciar desde allá arriba el pico de Orizaba está el cofre de Perote estamos rodeados de volcanes entonces aquí a menos de 50 kilómetros tenemos 6 volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl la Malenche el cofre de Perote está el Sierra Nevada también ha de estar nevado ahorita entonces estamos estamos en el eje neovolcánico aquí entonces estamos rodeados de volcanes ahorita voy a subir y ahí al ratito les voy a hacer otro en vivo para que lo lo chequen desde el mirador de cristal y voy a ir a checar si se ve la Malinche nevada dice porfa comparte una foto desde el mirador si vamos a hacer un video a ver si se alcanza a ver a ver si en lo que voy subiendo no se nubla porque a veces este como cuando empezamos el en vivo no se veía lista sigo adiviana ahorita como está gracias desde Chicago Illinois saludos gracias Dorma Gómez gracias por compartir hermosas imágenes bendiciones gracias Eddie Cruz dice gracias por contestar saludos de Chicago Illinois Eduardo Muñoz desde la Malinche es otro volcán de México así es Gustavo Ramírez y si tú que estás haciendo el en vivo también ha subido al volcán yo he ido pero subimos al segundo bosque ahí en San Pedro desde San Pedro Benito Juárez nos llevó una persona porque tiene terrenos o sea por ejemplo el segundo bosque es ahí donde empiezan las nubes a ver donde quiero señalar pero no veo la que no aparece a mi a mire acá está no no se ve pero donde empiezan esas nubecitas ahí es el segundo bosque subimos caminando todo eso y hay gente que tiene terrenos ahí en el volcán siembra maíz y bien alto caminamos dos tres horas hacia arriba y llegamos al primer bosque pero pues es ya fuimos hace como 15 años yo creo ahorita está prohibido subir pero esa vez subimos con una persona de la comunidad que ya conoce todas las veredas porque ya estando en el entrando al bosque tú volteas a todos lados y ves bosque 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 te pierdes eh te puedes perder fácilmente ahí pero entonces les recomiendo mejor ir al parque Iztapop y está nevado hasta abajo ahí se ven en lo que es Paso de Cortés está nevado eh todo está súper nevado yo estoy agregando yo vivo en la comunidad aquí en las faldas se llama Atexca en la comunidad de Huehotzingo gracias pues agréguense al grupo de fans todos los que viven cerca agréguense al grupo de fans para que nos compartan sus fotos sus videos edy cruz dice está haciendo frío si se siente frío no hace tanto pero si se siente se siente el fresco pero por lo regular hasta cuando está nevado el volcán sabes porque sales y se siente así como ese airecito un poquito más frío que chula y ya se está volviendo a nublar el listas igual eh ya están acercando ahí las nubes pues gracias a todos los que siguieron la transmisión les mando un abrazo recuerden dejar ahí su su like o su corazoncito y les vamos a estar subiendo videos hoy te vamos a subir al cerro para alcanzar a ver la Malinche y a ver si les pueden hacer el video de los tres si es que no se nublen lo que subimos un abrazo a todos gracias gracias compartan el video y tengan excelente día ahí tomense un cafecito para el frío un abrazo chao la Alicia dice que está bien bonito se ve hermoso voy a dejar aquí la cámara un rato y ya se va a acabar la pila vamos a dejar unos 10 minutos más para apreciar la vista Carmen Alvarado saludos de Naucalpan Estado de México hermosa postal sale pues les dejo la cámara un ratito fíjense se va a quedar y del el 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 trav Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.